Madrid Fusión se despide hasta el año que viene. El festival gastronómico más importante de España convirtió durante tres días a Madrid en el epicentro mundial de la gastronomía. A la cita acudieron chefs internacionales, bodegueros y se mostraron en talleres las vanguardias culinarias, conferencias, catas, todo acompañado con un sinfín de productos gourmet. Este año el país invitado fue Tailandia, por poseer una de las cocinas asiáticas más importantes, ricas y exóticas, y la cocina invitada, Colombia. Además, como cada año, los visitantes pudieron dar una vuelta por stands en los que se encontraba gastronomía de diferentes zonas de España y distintos países. En estos días, algunos de los chefs más reconocidos internacionalmente pasaron por Madrid Fusión, como Joan Roca, del Seller de Can Roca, David Muñoz, de Diverso, Jorge Vallejo, de Quintonil, entre otros. Sin duda una cita imperdible para los amantes de la gastronomía y el vino. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video